Vine buscando el tesoro y a lo lejos vi tu puerto Lo encontré cuando te vi en la plaza del parche y camino de San Lorenzo Tu playita custodiada por la iglesia de San Pedro Pero el rincón y la yoca sigue mirando las olas a la espera de su encuerta El teatro, el arte y el cine Un galán de los grandes y atina que clase tuvo el gran Arturo Fernández Donde el mar, el cielo y el verde, Sillida soñó su horizonte En las letronas del puerto mi foto para el recuerdo de un Pelayo que se impone Celebrando nuestro encuentro, brindando por Cimavilla Asturiana, si tú quieres puedo caer en tus redes con nuestros labios en citras Y si tienes apetito cuando termine el concierto nos vamos para un vikingo El agosto que ya asoma Semana grande y pregón Por la virgen de Begoña, danza prima y restallón Todavía están presentes en las que nadan la pasión De aquellas tardes de fútbol que con los goles del brujo estallaba el molinón Estallaba el molinón La mina de la camocha Dicen que va a basión al mar Y que a veces los mineros sienten la ola de la mar Y que a veces los mineros sienten la ola de la mar Y que a veces los mineros sienten la ola de la mar ¡Bravo!